la gente lo pueda aprender de manera fácil, de manera sencilla y eso es lo que quiero hoy transmitirles, cómo enseñar de una manera fácil, sencilla y algo revolucionario también, obvio que de lo que voy a hablar hoy muchas cosas las tomé de personas que saben mucho de educación y mucho de didáctica a lo que le agregué toda mi experiencia de la educación que practico día a día o sea, esto no soy un tecnócrata que se le ocurrió inventar una teoría y bueno, ahora la comunico lo que yo les estoy les voy a compartir es lo que hago casi todos los días porque no todos los días damos cursos pero casi todos los días hay semanas que damos casi todos los días o damos muchas horas, hay semanas que estamos más tranquilos, planificamos hacemos otro trabajo pero bueno, les voy a transmitir todo lo que hacemos y dar resultado o sea, que lo único que puede pasar si ustedes aplican lo que les voy a contar hoy es que den resultado es que les va a funcionar porque eso está aprobado y no un día o una semana o un mes está aprobado por años lo que hacemos todos los años es tratar de mejorarlo de perfeccionarlo y de incorporarle nuevas técnicas quiero saber si tienen no sé si están todos con el micrófono apagado pero que me den un un recibido si me están escuchando bien si tengo que hablar más despacio para yo tener una idea de cómo manejar mi mi modulación Gladys Eldier Josep Leidy profe se escucha claro si señor está muy bien bien muchísimas gracias Eldier quien más Josep si se escucha Juan Pablo Rodríguez si se escucha bien bueno empezamos bien entonces porque la tecnología a veces nos juega una mala pasada y este ya verán un poco el cabezo blanco que yo tengo por ahí no es mi fuerte le pongo una garra bárbara le pongo mucho empeño que se escucha bien se escucha bien todo Gladys Silvia todos me ponen agradecidos por la respuesta está bueno que podamos interactuar y hacer esto algo también entretenido y que sea bien llevadero en el tiempo que vamos a estar muchísimas gracias bueno vamos a empezar con qué es esto del efecto Pigma León alguno y quiero por favor que cuando yo pregunte puedan conectar su micrófono y contestarme porque esto lo vamos a hacer así bien interactivo ¿alguno conoce o leyó qué es el efecto Pigma León? ¿alguno? no nadie nadie bueno el silencio también es una respuesta nadie sabe bueno perfecto vamos a generar mayor mayor expectativa en este momento con ese tema el efecto Pigma León se conoce como la influencia de una persona que puede ejercer sobre otra una influencia que una persona puede ejercer sobre otra basada en la imagen que ésta tiene de ella sus creencias pueden influir en el rendimiento del otro de esta manera se buscará que sus expectativas sean ciertas y sean en realidad con conductas que tiendan a confirmarlas esto también se conoce como la profecía autocumplida y así haremos todo lo posible para que aquellos que consideramos o que creemos que sucederá se haga realidad también se llama sesgo de confirmación ¿qué significa esto? significa que si yo creo que no sé que el doctor Luis Lara sabe mucho bueno todo lo que él diga lo voy a considerar como válido y voy a encontrar todos los ejemplos que esa persona diga como ciertos o si usted cree que su presidente lo representa voy a todo lo que él da lo voy a dar como una palabra divina digamos casi divina entonces de esa manera cuando uno cree que algo va a funcionar funciona el origen del efecto Pismaleón se remonta a la mitología griega cuando un rey de Chipre que tenía serias dificultades para enamorarse de una mujer pues ninguna le parecía perfecta a su juicio un poco de error de este señor de creer buscar la persona perfecta ya sea la mujer o el hombre perfecto pues eso no existe entonces como él era escultor decidió realizar una escultura de marfil a la que llamaría Galatea tal fue el amor que este rey le profesó le profesó por su perfección que le pidió a la diosa Venus que la convirtiese en una mujer de verdad con ese mito queda reflejado que tanto quiso creer que la escultura estaba viva que finalmente consiguió que así fuese si hacemos un balance sobre aquellas personas que han formado parte de nuestras vidas y como sus creencias sobre quién o quiénes somos nos han afectado e incluso la percepción que ellos tenían acerca de nuestras capacidades nos daremos cuenta que el efecto Pygmalion puede tener tanto repercusiones positivas como negativas si alguien los valora si ustedes le dijeron mira va a venir a mi hija de Argentina que ya estuvo con nosotros dos veces dando conferencias en pasto y que es una persona que es muy capacitada que ahí dice que escribió dos libros pero en realidad colaboró con dos libros más el último se va a editar ahora en Colombia en Bogotá que sale ahora en noviembre que se llama el marketing de Latinoamérica y me hacen una presentación usted dice esta persona sabe y van a tomar como cierto todas las cosas que yo les voy a decir ahora si le hubieran dicho esta persona está recién iniciando y bueno le va a compartir unos datos ustedes pondrían en duda casi todo lo que yo voy a decir entonces si alguien nos valora nos anima o nos considera que somos capaces de alcanzar ciertos objetivos estará contribuyendo a que generemos lo que se conoce como creencias potenciadoras es decir creencias positivas acerca de nosotros que nos permiten alcanzar los objetivos y aumentan nuestro rendimiento en cambio por el contrario si una persona no es capaz de percibir buenas habilidades en nosotros o simplemente no confía en nuestras capacidades contribuirá negativamente a nuestra autoestima y por supuesto en nuestra capacidad de conseguir lo deseado generando así una limitante como yo le explicaba anteriormente si le hubieran dicho que yo estaba recién arrancando y que bueno estaba improvisando ustedes pondrían en duda todo esto ahora llevando esto a las aulas que es lo que nos convoca hoy en referencia a la influencia de los profesores que los profesores ejercen sobre sus alumnos su rendimiento y su consecuencia de su éxito en muchos casos queda acondicionado a las expectativas de cada profesor depositan su alumno por eso que los profesionales de esto deben ser especialmente conscientes de este rubro conscientes de la influencia generada así como los padres con sus expectativas sobre sus hijos les voy a comentar una pequeña historia que pasó a mí en carne propia con mi hijo mi hijo iba a una escuela a una escuela católica y se quería cambiar a una escuela técnica que acá son una de las escuelas base para después poder estudiar la ingeniería esas escuelas técnicas son muy exigentes pero muy exigentes en el sentido de que tienen doble turno que tienen dibujo técnico que el dibujo técnico no es que yo tenía que responder una pregunta de geografía y la respondí más o menos y la fui acomodando el dibujo técnico está bien o está mal el cálculo está bien o está mal requiere de muchas horas de clase y cuando no estoy en clase muchas horas de dedicación hasta las dos de la mañana haciendo dibujos presentando trabajos y entonces mi hijo como las dos hermanas mayores ya habían ido a esas escuelas técnicas que todas siguieron carreras de ciencias duras porque yo estudié en la universidad analista de sistemas de computación y después me dediqué a toda una parte más humanística mis hijas siguieron el camino mío digamos como las hermanas han venido a esa escuela esa escuela tiene mucho prestigio en la ciudad donde yo vivo que es la ciudad de Santa Fe se llama así bueno ella había decidido ir para lo cual tenía que rendir aprobar no es que entre cualquiera y tenía un amigo muy amigo que se juntaban a jugar se juntaban a estudiar se juntaban a no sé iban a tomar helado estaban en la escuela primaria le pregunto un día el amigo se llamaba Lautaro y le digo Tomás que se llama mi hijo Tomás digo Lautaro no no querrá ir con vos porque iba a ir a una escuela nueva sin amigos hacerse todo de vuelta y tiene su su contra ¿no? y él me dice no papá porque él le preguntó al papá o a la mamá no recuerdo bien ahora y la madre le dijo no vos no sos tan inteligente como Tomás mi hijo tenía facilidades para las matemáticas era un chico muy aplicado y que las cosas le salían fácil pero en realidad esto no es solamente tener facilidad es muchas aplicaciones muchas horas sillas ¿no? entonces el padre ya le estaba diciendo vos no podés vos no sos tan inteligente y le estaba creando una limitación al chico diciendo que él bueno era del montón entonces no debemos crear esas limitantes y uno como docente tiene que siempre generar la mejor expectativa y ahora voy a continuar con la exposición ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿alguna pregunta habría algunos que levantaron la mano no sé si es anterior ¿alguna pregunta? Stewart dice que no ¿alguna pregunta? ¿pueden decir o pueden levantar la mano? sí bueno buenas noches mi nombre es Mauricio Juárez y soy profesor en zona rural en el municipio de Orito en el Bajo Putumar el ejemplo que usted nos pone obviamente muchos hemos vivido el fracaso producto de algunos maestros que no creían en nuestras potencialidades y todo eso pero yo tengo una pregunta y es como digamos cambiar paradigmas a ver estamos en no sé si de pronto usted conozca el contexto del Bajo Putumayo o del Bajo Putumayo yo tengo estudiantes que raspan coca que trabajan los cultivos ilícitos y todo eso y me ha correspondido enseñarles a ellos que en economía cambien las motos feas viejas y que la plata que se ganan digamos en este tipo de actividades sea para mejoras no solamente de lo material sino para mejoras de su vida que puedan viajar conocer el mundo exterior que digamos salgan de estas cuatro paredes en las cuales ellos están desarrollando y todo eso a veces digo yo cómo hacer para romper esos paradigmas o si voy bien en ese caminar de enseñarle a un estudiante de que no importa su actividad sea ilícita o no que digamos piense en él piense a futuro y digamos que de una u otra manera sepa administrarlo mucho lo poco que puede llegar eso es una de las inquietudes porque por ejemplo usted nos habla desde un contexto de ciudad desde un hijo que tiene posibilidades de ir a cambiar de digamos de institución educativa pero el contexto en el cual estamos es totalmente distinto y los estudiantes a veces tienen que conformar con lo poco o quizás sí, es más poco que mucho con lo poco que llegan a instituciones educativas oficiales de Colombia es eso bien me encanta la pregunta y quiero que este encuentro sea así sin red y que ustedes puedan preguntar lo que quieran para que vean que esto sí funciona el ejemplo que yo puse de mi hijo era una persona que decía tú no puedes pero su nombre él no, ¿cómo? ¿quién me fue? ¿su nombre? Mauricio 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 la tarea que usted tiene no es solamente la de enseñar o la que teóricamente dice su recibo de sueldo no sé cómo le llaman allá su comprobante de que usted es maestro y que el gobierno de la República de Colombia le da un sueldo su tarea es inspirar a que esa gente piense distinto y lo que usted dice es totalmente acertado cada vez que yo por ejemplo voy a dar una conferencia a Perú a México a Colombia a Bolivia a cualquiera de los países de Latinoamérica yo digo no vengo a decir a darle técnicas de éxito que asesor a los emprendedores asesor a empresas muy grandes doy cursos a empresas multinacionales yo vengo a cambiar esta juventud vengo a hacer algo distinto para que este mundo cambie porque si nos atenemos a las técnicas didácticas para poder que el chico apruebe el niño apruebe y termine su primaria y después va a ir a la secundaria y después puede entrar a la universidad también cumplimos algo pero tenemos que decirle cuál es su objetivo cuál es su misión su misión es hacer de él algo distinto y usted que está abriendo las puertas está abriendo las puertas del mundo porque él lo único que ve vamos a suponer que está en su casa su casa sería su entorno pero vamos a suponer que está en su casa ve hasta la puerta no ve más hacia la puerta no ve más donde los ojos le reflejan puede ver alguna otra cosa si mira televisión mira algún noticiero de afuera o mira no sé algún algún evento que se hace en el mundo pero cree que eso es como no sé estamos mirando la galaxia o estamos mirando Marte o estamos mirando el sol que son cosas inalcanzables y que nunca va a poder llegar y para que usted este pueda digamos aterrizar esto puede poner mi ejemplo yo nací en un pueblo que no llegaba a las mil a las mil personas donde no había luz donde no había este médico donde no había farmacia donde no teníamos caminos afaltados era un un pueblito rural y único hijo mi padre era empleado y ganaba la mínima y bueno yo en mi cabeza tenía mientras iba a la escuela mientras la gente la mayoría eran campesinos mi papá trabajaba en un comercio yo imaginaba mi futuro y mi futuro no era estar en ese pueblo mi futuro era yo me en ese momento era se usaba mucho la corbata y el saco acá ahora en Argentina está bastante más más light el tema yo me imaginaba sentado en un escritorio de saco y corbata no sabía haciendo qué pero yo sabía que ese no era mi lugar entonces que él pueda dibujar en su mente que puede salir de ahí que puede hacer otra cosa y que eso es un medio o una herramienta para lograr algo mejor para lograr algo distinto eso es genial y esa creo que es su misión o que es la misión del docente poder inspirar a los alumnos a ser distintos el tema es que no es es cada vez más difícil inspirarlo ¿por qué? porque están con la tecnología o sea nos invadió la tecnología ahora la inteligencia artificial y hay muchos mitos sobre ese tema no sé si le respondí la pregunta y quiere que la amplíe o continuamos cuando me la llamo no está bien está bien entonces según lo que se hace entender es que vamos por buen camino al exterior al exterior a través de distintos medios y mecanismos desde un televisor un computador las redes sociales y demás es digamos deslumbrarles un mundo entero que está por conquistar para cada uno de ellos es perfecto muchísimas gracias decirle que eso decirle que eso es posible que eso es posible que tiene que trabajar esto no pasa de un día para el otro es de un día atrás del otro es como cuando uno va a la escuela nosotros tenemos Argentina de primero por ejemplo a séptimo grado de la escuela primaria bueno cuando empieza primero hasta que no termina el año no pasa a segundo y después y así y le va a siete años entonces esto también es un camino que la gente está mal acostumbrada porque la mente de la gente funciona como un videojuego quiere la recompensa ya quiere todo el videojuego usted no sé yo no juego pero veo como funciona tiene un desafío gana una moneda después sube otro nivel gana dos monedas después sube otro nivel gana tres monedas o cinco monedas entonces y quiere todas recompensas rápido y los los jóvenes piensan cada vez más como como un videojuego porque necesitan esa recompensa rápido y esa recompensa generalmente en este tema se le hará el maestro que con con su con su consentimiento cuando hace algo bien que le dice muy bien que le dice te felicito que le dice vamos adelante en cuanto lo iba a la escuela la maestra todavía había maestras que le tiraban la breja a los que no estudiaban un poco antes de que le pegaban a ver una regla larga que se llama puntero acá que le pegaban en la cabeza que se yo cuando los chicos bueno la técnica de educación han cambiado y ahora no pasa por la por la agresividad sino pasa por la seducción pasa por cómo seducir y cómo atrapar la mente que es un poco el espíritu de este de este seminario de este encuentro que siempre digo humildemente todo lo que yo le digo es mi punto de vista es mi experiencia y les garantizo que funciona que hay otras formas de hacer las cosas seguramente y tampoco soy el dueño de la verdad para que porque por ahí soy tan histriónico o sea para o tan firme para decir las cosas que parece que que uno sabe todo no es así estoy aprendiendo todos los días todos los días leo cosas nuevas veo videos nuevos y cada día me deslumbro y a veces cada vez que leo más me siento un tonto que creo que no sé nada así que bueno alguna otra pregunta o avanzamos desde acá yo le estoy compartiendo todo el mal eso señorita vamos ¿podrís publicar por favor Jairo el a ver voy a avanzar un poquito en la en la locución y después me publica me publica le voy a pedir que me publique el power porque nuevamente todavía no finalmente el efecto pigmalión como hemos dicho en líneas anteriores puede generar cambios en la actitud de la persona para lograr lo que se desea es importante que nosotros seamos los generadores de esas creencias positivas hacia los otros al igual que debemos tenerla hacia nosotros mismos también creer que nosotros podemos ser consciente del papel influyente que ostentamos sobre los demás y sobre nuestra propia autoestima nos permitirá no solo a que a nuestro alrededor podremos conseguir aquello que desean sino también a nuestra propia persona no solamente a la gente sino a nosotros ¿qué es el efecto pigmalión en la educación? bueno consiste en que los demás nos comunican sus expectativas respecto a nosotros logrando así ser influenciados por ellos sin que nos demos cuenta la imagen expectativa del futuro que el educador tiene en relación con el alumno influyen en su comportamiento si usted cree como hablábamos recién de que son unos campesinos que no les importa nada que no van a llegar a nada y eso es lo que le va a transmitir y seguramente esas personas no van a llegar a nada excepto que tengan una visión interna muy muy fuerte bueno entonces hace muchos años que se viene trabajando en los contenidos para que se pretenda adaptar los mismos a este mundo en constante transformación por la influencia de la tecnología y de las nuevas herramientas llamadas redes sociales entonces vamos a ahondar sobre ese tema porque la pedagogía intenta facilitar la transferencia de ese conocimiento al alumno de manera más sencilla más amena y más sencilla pero estoy seguro que falta algo más como imprescindible para encontrar el motivo que permita conectar de esta manera sólida emisor y receptor maestro y alumno este desafío no pasa solamente por incorporar técnicas de comunicación creativa como decíamos recién para recibir el conocimiento de esta manera todo lo recibido germinará vigorosamente si le planteamos que tiene un universo como bien me dio el pío usted para brindar frutos positivos más bien esperados bien esperados bueno ahora si quiere me puede pasar por favor el power perfecto doctor Amilcar un segundo bien la positiva siguiente la siguiente bueno esta dispositiva correspondía la siguiente tiene tres placas correspondían al efecto Pygmalion que es Pygmalion con I Pygmalion es el escultor y esa es la mujer que él que él talló que después cobró vida y según dice la metodología la mitología después tuvo dos hijos o sea que es verdad que cobró vida pero bueno como es la mitología queda ahí vamos a la a la siguiente a la siguiente la idea no es solamente decir pueden lograrlo sino utilizar las herramientas para demostrar que es fácil y sencillo que yo les voy a aportar varias de esas herramientas con ideas concretas y si tienen un lápiz o sea un bolígrafo se me cayó perdón si tienen un bolígrafo y un anotador un papel una hoja podemos hacer algunos ejercicios puede ser la taca siguiente por favor bueno el efecto Pygmalion en educación una más un clic más bueno acá intervienen varias después les pueden pedir el powerpoint para que no tengan que demorarse en escribir le pueden pedir el powerpoint al centro de estudios para que lo tengan y lo puedan lo puedan ver lo podemos editar como pdf para que ustedes lo puedan lo puedan tener y no se les modifique no se les saque nada dice que el efecto Pygmalion en educación está compuesto por el resultado perdón las acciones de los estudiantes las creencias de los estudiantes las acciones de los profesores las creencias de los profesores y después el resultado de los estudiantes pero fíjense como nace de izquierda a derecha que es todo un conjunto de acciones y creencias ¿no? vamos a la siguiente bueno ahí si podemos uno más ahí fíjense en la parte de abajo tiene que estar el botoncito de la franja negra el botoncito para eso para pulsar ese video donde sale abajo donde se veía bien ¿no? ¿no? un mentalista acá puede fallar cuando no le salían las cosas ese señor está tocando un tema de rock metálico que la guitarra la hace, para decir un ejemplo la hace llorar, decimos acá como que la toca de una manera brillante si ustedes me dan esa guitarra a mí yo no puedo sacar ni dos sonidos juntos porque jamás estudié música nunca fui bueno para las cuestiones musicales, ni tener oído ni poder coordinar las manos o mis bueno, dice, sí, es posible que le comportamos por whatsapp, sí, después se las van a enviar entonces vamos a hacer un ejemplo esa misma guitarra la tomo yo y quiero sacar los mismos sonidos que saca ese señor y no las puedo sacar el problema es la guitarra si, María Fernanda María Fernanda quería decir algo ah, porque tenía el micrófono entonces, lo que usted lo que usted decía recién por ejemplo de que las condiciones no me favorecen ahí dice, mis condiciones no me favorecen pero el problema como el ejemplo que estoy poniendo recién no es la guitarra si no es el guitarrero o sea, el problema no es el contexto yo he tenido contacto con gente inclusive hasta de Colombia mismo que son pescadores que trabajan en la selva que son campesinos y en Argentina también en Argentina también tenemos muchas localidades que están aisladas y requieren de este tipo de cosas y a veces vamos a dar charlas gratuitas para inspirar y para ayudarlos a mostrarles que hay un mundo diferente en el caso mío yo no sé, tenía un chip adentro tenía una idea que yo quería salir de ahí y siendo único hijo mis padres que no tenían otra cosa que darme que estudio y libertad me dieron las dos cosas y gracias a eso yo pude ir a la ciudad pude estudiar pude formar mi propia empresa y pude después regalar mi conocimiento a Latinoamérica entonces no tenemos que pensar que las condiciones porque el chico a veces viene mal alimentado a veces viene con frío a veces bueno son condiciones bastante determinantes porque la nutrición en los primeros años de vida condiciona la formación la red no sé si técnicamente la palabra justa pero la red neuronal o el desarrollo cognitivo del chico entonces son cuestiones bastante de fondo pero si nosotros tenemos ese conocimiento si sabemos que esas personas han tenido problemas de alimentación o no han tenido algún tipo de problemas en la casa ya tenemos una ventaja conocemos cuál es nuestro cuál es nuestro interlocutor y podemos simplificar aún más nuestro conocimiento y les digo que se puede porque nosotros lo hemos logrado nos ha tocado en lugares ir a dar charlas donde había gente que no sabía leer ni escribir y bueno con mi socio que es psicólogo y el equipo que tenemos de gente joven armamos las presentaciones para que todo el mundo entienda que en lugar de palabras tenían dibujos y en lugar de hacer cuestiones ejercicios escribiendo le poníamos figuras con cruces lo que era que sí lo que era que no y funcionó perfectamente y la gente súper agradecida entonces el problema es saber cuál es ese contexto cómo interpretar que eso es lo que tengo y no tengo otra cosa y después actuar para para poder solucionarlo el ejemplo más fácil es el clima si hace mucho frío yo me pongo un abrigo me pongo nosotros decimos acá una chalina charpe o no sé alguna cosa así del cuello que son abrigadas me pongo un gorro entonces si tengo frío salgo así si hace calor como estoy ahora que estoy así de mangas cortas decimos nosotros y salgo igual y si llueve me pondré un paraguas me pondré un cobertor un piloto alguna cuestión que me cubra para no mojarme y salgo igual o sea me adapto leo el contexto me adapto y salgo vamos hasta ahí bien vamos a la próxima placa por favor bien uno de los de los uno de los de las de los secretos que ahí está es el factor sorpresa sin factor sorpresa ni deseo nuestro cerebro se anticipa y se anula así se muere definitivamente el efecto Pygmalion y ese es uno de los grandes desafíos de los docentes ¿no? ¿por qué? porque nosotros que generalmente damos charlas magistrales o damos seminarios que duran a lo mejor seis clases ocho clases como que tenemos una cierta cantidad de recursos que lo podemos usar ahora si usted está todos los días frente a un grupo de alumnos ya es más difícil sorprenderlo porque el alumno que puede ser chico pero no es tonto ese chico va a una velocidad tiene una velocidad de entender o de o de este una velocidad de de procesamiento de las cosas que ya nos lee el juego significa ya sabe la jugada que vamos a hacer para la cual yo le voy a dar algunas ideas para poder ir variando y poder de alguna manera desestabilizar mentalmente o sea seguir sorprendiendo todos los días con pequeñas cosas vemos si podemos pasar a la próxima placa a ver si se puede si se puede ejecutar eso si sale el sonido tampoco sale bueno cuando hicimos la prueba salía hoy pero ven bien eso ven que es un es un electrocaliograma que eso cuando uno está internado lo conectan sobre todo acá en el pecho y le marca que el corazón le funciona ¿ve bien eso? pueden levantar la mano si lo ven bien o pueden escribir bien bien todos levantaron la mano si se ve bien se ve bien perfecto buenísimo Johnny también levantó la mano Manuel también bueno eso significa vamos a pasarlo a nuestra conferencia ¿qué significa eso? eso significa que cuando disculpa bueno eso significa de que cuando yo estoy conectado y eso hace pip 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 que significa que estoy vivo ahora si eso hace pii ¿qué significa? pregunto escriban ¿qué significa cuando hace pipi? si pueden escribir ¿qué significa cuando deja de hacer esos picos y hace solamente una línea? es que ya no hay signos vitales no es que se está muriendo está muerto ya está muerto cuando hace pipi salvo que después lo puedan reanimar ¿no? pero que falleció claro que falleció que está muerto entonces uso ese ejemplo bastante crudo para mostrar que cuando mi tono y mi timbre de voz son monótonos que hacen acá Anaís y Alessandra dicen están los últimos ya están después de los últimos ya está con las maletas listas arriba del no sé si le decimos colectivo camión como le dicen ustedes del bus ¿no? entonces como cuando como el corazón cuando el corazón hace pipi quiere decir que está vivo cuando mi mi alocución también sube y baja crea misterio está tiene entonación eso quiere decir que estoy vivo y el cerebro de la otra persona percibe como algo interesante me están contando una historia como yo arranqué le explicaba le decía resulta que venía que había un escultor que se llamaba Pygmalion y que no quería la mujer perfecta entonces hizo una escultura y le voy dando una entonación y lo voy llevando para ese lado eso el cerebro de la otra persona tiene que permanentemente tiene que adaptarse para poder escucharlo entonces si mi elocución es súper monótona o muy arriba o muy abajo todos los políticos son no porque están ahí hablando hablando así como muy imponente el cerebro lo bloquea todo lo que es lo que es de alguna manera estático donde no se mueve el cerebro lo bloquea y en el cerebro del chico pasa eso cuando uno es muy en positivo y no permite ese intercambio y no le da ese tipo de entonaciones y de variaciones a su voz genera un bloqueo en la mente del otro entonces puede hablar tres días seguidos que no le van a entender y usted cree que explicó todo y el otro no entendió nada entonces primer gran secreto factor sorpresa ya vamos a poner algunos ejemplos y segundo darle entonación contar historias yo estuve estuve en el sur de mi país si ustedes buscan después un lugar que se llama Bariloche con B larga que es un lugar que hay nieve Argentina es un país tan grande como Colombia pero tiene más extensiones tiene como 4.000 kilómetros desde el norte al sur y bueno tiene el mar tiene fontaña tiene tal la cordillera de los Andes mi hija vive en una ciudad que se llama Bariloche con B larga en el cual bueno la fui a visitar yo ya conocía ese lugar se puede esquiar hay varias cosas pero es un lugar muy maravilloso donde hay muchos lagos donde hay bosques y ese tipo de cosas y me fui a hacer una excursión excursión le llamamos nosotros cuando te suben a un a una a un tráfico como un camioncito con asientos donde te llevan y te llevan a conocer lagos y te llevan a conocer poblados y cosas muy bonitas y el guía que eran 200 kilómetros de ida que acá es bastante más fácil hacerlo porque hay mucha llanura ahí no había tanta montaña acá se pueden hacer muchos kilómetros en carro porque la carretera es plana entonces si hay autopista usted puede viajar 3, 4, 5 horas y hace muchos kilómetros de distancia porque el terreno es plano y las rutas van dos vías van y dos vías vuelven entonces el guía que es el que nos contaba que era una cosa y que era la otra y él hablaba no porque se dice que acá vivió fulano y nos mantuvo la hora de ida y la hora de vuelta si bien después parábamos a ver y sacarnos fotos nos mantuvo atrapados esas dos horas arriba del vehículo porque nos contaba una historia no nos decía y esta tal cosa y acá esta otra no es que él técnicamente relataba lo que había él armó una historia de dónde nos llevaba de dónde nos estaba de dónde nos estaba conduciendo entonces uno de los grandes secretos es este hablar contando una historia hablar de una manera pausada hablar levantando y subiendo dándole entonaciones a la clase como si estuviera jugando de esa manera el alumno tiene una posibilidad una una probabilidad de aprender lo que usted le está diciendo muchísimo mayor a la que puede tener en este momento con el estilo que usted tiene y ese es un tema muy importante nunca perder el estilo si bien utilizar esta técnica de subir bajar crear un poco de misterio arrancar vamos a hablar de no sé de geografía de historia de matemática de ciencias sociales de ciencias naturales y usted dice bueno a ver ¿cuál será el animal más grande? ¿qué opinan? ¿cuál será el insecto que hace tal cosa? a ver ¿sabe alguno? y genera usted ese tipo de cuestiones involucra al alumno genera una empatía y genera una conexión que le garantiza que por lo menos su mensaje va a ser recibido ¿podemos pasar a la placa siguiente? bien bueno algunos otros secretos que es asumir riesgos dar el ejemplo y humanizar la clase ¿qué sería asumir riesgos? bueno ahora le vamos a dar ejemplos usted puede contar un cuento puede traer puede traer una no sé una fotografía puede bueno muchísimas cosas y ahí no todo le va a funcionar no siempre todo funciona bueno usted si hace lo estratégicamente correcto decía un un gran marquetinero no es garantía de éxito si no lo hace seguro que le va a ir mal entonces arriesgarse y cuando el alumno ve que usted lo hace de buena de buena fe de buena onda con ganas y con seguridad sobre todo con seguridad eso es bien tomado entonces asuma riesgo porque muchas veces nosotros y cuando tenemos capacitaciones con gente mayor que trabajan en empresas que tenemos que hacer cambios culturales que tenemos que hacer cambios de conductas bueno tenemos ciertos sesgos y esta persona no me va a entender utilizamos estas técnicas y las personas se sorprenden sobre todo sus jefes sus gerentes se sorprenden de lo que logramos pero ¿por qué? porque lo hacemos con convicción y liberado de todo prejuicio no pensamos esta persona porque es grande esta persona porque es del campo esta persona porque es mecánico esta persona y cuando lo hacemos con alumnos lo mismo no pensamos porque de las escuelas y donde nosotros lo hacemos como que funcionaría todo bárbaro y utilizamos este tipo de técnicas entonces asumimos riesgos dar el ejemplo eso si no el que tiene hijos me lo va a corroborar su hijo no hace lo que usted le dice su hijo copia lo que usted hace si usted le dice a su hijo que no mienta pero cuando viene alguien a cobrarle no sé una cuota del club o alguna cuestión y usted se esconde y le dice a su hijo decirle que no estoy su hijo va a tomar el ejemplo que usted hace entonces si usted le dice que el alumno que tiene que estar aseado usted tiene que ir pero el hijo si usted le dice al alumno que tiene que ser ordenado usted tiene que tener sus útiles ordenados y tiene que tener su casa ordenada si usted le dice a sus alumnos que no hay que decir palabras fuera de lugar o que no hay que gritar usted no debe gritar porque si no le está dando un mal ejemplo y como dijimos recién el alumno no hace lo que usted le dice sino hace lo que ve que es su profesor porque su profesor es su referente y es su ejemplo entonces tener en cuenta ese tema de dar el ejemplo en todo si usted tiene un carro cuando lo estaciona en la escuela lo tiene que estacionar correctamente si lo puede mantener limpio a veces cuesta mucho porque hay lugares que son muy llovedores pero mantener el carro en condiciones mantener la higiene también del aula de los lugares donde está si le toca ser director porque hay mucha gente que sé que hace de maestro y de director de la escuela bueno mantener en orden para que él tome como ejemplo y créanme que ese chico lo que usted hace se le graba a fuego ese niño se le graba a fuego y hay veces como no tiene otras cosas para ver y lo único distinto que tiene para ver es la escuela o a veces cuando va a algún poblado si es de campo eso lo toma como referente y ojalá le pase lo que me pasó a mí decir mira yo quiero hacer algo distinto quiero conocer quiero viajar por eso también es importante cuando se organiza cierto tipo de nosotros llamamos excursiones o de viajes bueno vamos a ir a conocer tal lugar en la ciudad y vamos y le mostramos que hay que hay este mundo distinto que él puede que él puede acceder acá en la ciudad donde yo vivo son 450 mil habitantes y cuando yo trabajaba en una televisora que estudiaba trabajaba en una televisora de un canal abierto venían los chicos de los pueblos bueno yo tenía tiempo y los llevaba a conocer la televisora les mostraba todos los estudios les mostraba un día una maestra le pregunto ¿ustedes de dónde son? me dijo la dirección y esa dirección quedaba a 20 cuadras 20 sería a 2 kilómetros del centro porque para una ciudad no es nada 20 cuadras 20 cuadrados y se los llevamos a conocer la calle peatonal los llevamos a conocer el diario que en ese momento tenía mucha tirada y andaba muy bien una radio y los trajimos al canal ellos estaban más cerca a 10 cuadras 10 cuadras del centro y no lo conocían porque su contexto nadie los había llevado y a esa maestra se le ocurrió hacer ese viaje y eso les abrió les abrió la cabeza entonces por ahí generar también ese tipo de cuestiones ayuda a que el alumno esté contento se sienta motivado y vea que hay un mundo detrás de donde está viviendo y que no va no va a nacer y se va a morir ahí si elige eso es otra cosa pero por lo menos uno tiene la obligación de mostrarle que hay otra cosa detrás de eso ¿podemos seguir otra placa? bueno acá es un poco lo que les decía lo que les decía antes del círculo del saber si uno toma una tapita de un refresco no tengo acá de un refresco una tapita redondita así chiquita como si fuera una tapita de una de un agua que usted compra en un mercado digamos en un supermercado o en un almacén en algún lugar no sé si hay Oxxo ahí eso cuando uno sabe poco lo que cree que no sabe lo que está alrededor cree que es poco si usted es maestro cree que tiene que aprender técnicas didácticas si usted es mecánico cree que tiene que aprender cuestiones de no sé inyección electrónica si usted este es vendedor cree que tiene que aprender técnicas de ventas y si usted es pintor pintor que pinta cuadros cree que tiene que aprender técnicas de de colores y esas cosas y en realidad cuando usted empieza a estudiar y empieza a abrir la cabeza se da cuenta de que cuando es docente y quiere aprender técnicas didácticas dice no tengo que aprender de psicología tengo que aprender de sociología tengo que aprender de filosofía tengo que aprender de oratoria tengo que aprender y empiezo de marketing educativo entonces empiezo a agrandar mi círculo y cada vez que leo algo no sé de psicología veo que hay distintas corrientes y se abre otro mundo entonces cuando uno sabe mucho como yo explicaba al principio sabe muchas cosas pero ve todo lo que no sabe por ahí se siente un tonto porque más sabe se da cuenta que lo que no sabe es mucho más de lo que creía y más grande el círculo de saber más se da cuenta yo ahora el tema de psicología estoy estudiando muchísimas cosas y realmente digo ¿cómo puede ser que no sabía esto antes? ¿y cómo trabajé sin saber esto? y abro puertas cuando abro una puerta se abren 10 más y así pero bueno es importante saber que esto es una cuestión continua más en esta época que estamos con el tema de inteligencia artificial ¿alguno de ustedes investigó algo? probó algo con el tema de inteligencia artificial? o los escucho o me escriben ¿vieron algo? ¿tuvieron alguna experiencia con la inteligencia artificial? doctora Milcar permítame un segundo quiero interrumpirle a todos ustedes les pido un inmenso favor dejamos esta pequeña pregunta del doctora Milcar mientras tanto los demás van retomando su pequeña respuesta y les pido un inmenso favor ahorita con la directora académica Sandra vamos a enviar un nuevo link de enlace porque resulta que últimamente Meet solo admite una hora de videollamada así que doctora Milcar inmediatamente Sandrita le va a hacer llegar a su WhatsApp un nuevo link para que por favor se conecte y los demás compañeros tengan la amabilidad en los dos grupos también se le va a enviar ese link para que inmediatamente puedan conectarse yo estoy muy pendiente de admitirlos y continuamos nuestra sesión ¿de acuerdo? ya está enviado señoras y señores perfecto gracias bueno entonces voy a cerrar a terminar esta sesión y nos conectamos al nuevo link bueno mil gracias que hermoso gracias 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 Gracias.